Vamos a ser un poquito breves para darle un poquito de introducción a esta exposición. El tema que nos ocupa son los impactos ambientales sobre las áreas verdes de la penitencia de Jalapa. Esto solamente es una pequeña parte de una serie de estudios que se están realizando a través de un equipo de investigación donde colaboran el Instituto de Ecología, la Universidad de Aracruzana, la Universidad de Manchester y el MIT. Y bueno, vamos a hablar de manera muy general de todo lo que hemos encontrado en estas investigaciones que hemos realizado. Bueno, a manera de introducción, tenemos que a nivel mundial, una de cada dos personas vivan zonas urbanas, pero esta tendencia en 35 años va a crecer de dos de cada tres, es decir, casi un 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas. Desde aquí empezamos porque estas áreas urbanas van a tener una influencia sobre los recursos naturales y estos van a estar afectados por la presión de la urbanización, porque entonces esos núcleos de población tienen que asentarse en algún lugar y bueno, esto va a ser generalmente a costa de los recursos naturales. Y bueno, dentro de este desarrollo urbano, pues están las áreas periurbanas, es decir, todo lo que está en la periferia, las cuales se caracterizan por la alta presión de la población, la cual está repercutiendo negativamente sobre los paisajes naturales. Para esto, y ponerlo en contexto, hay que ver cómo se ha dado el crecimiento de la zona metropolitana de Jalapa. Nosotros estudiamos este concepto de zona metropolitana porque no podemos ver al municipio como una entidad independiente, sino que todos tienen una relación entre sí que se incluyen mutuamente y hay ahí un flujo de valores, estimaciones y demás que, bueno, nos obligan a estudiar a esta estructura como un todo. Entonces, en este caso, la zona metropolitana de Jalapa está integrada por cinco municipios, obviamente Jalapa, Cuantepec, Tlaldehuayocan, Banderilla y Emiliano Zapata, que vendría siendo la zona que tiene una influencia mutua entre todos los municipios que ya mencioné. Bueno, aquí vemos que en el... ¿Cómo se puede ver esto? El sector del medio. ¿En el medio? En el derecho. Aquí vemos todo lo que está aquí delimitado de la zona metropolitana, incluyendo los cinco municipios que les mencioné. Lo que está de verde es solamente el municipio de Jalapa. Y bueno, aquí en el 67, pues vemos que crecimiento, pues bueno, dentro de lo que cabe, estaba bien. En los 80 sigue habiendo un crecimiento que no es muy acelerado, pero se sigue dando. En el 93 sigue habiendo un crecimiento, pero a partir del año 2000 este crecimiento explota. Entonces, este crecimiento se está dando en la periferia, pero tiene una tendencia, una tendencia hacia el municipio de Emiliano Zapata, hacia el suroeste. Y bueno, este municipio, ¿por qué se explica? Ya lo dijo bien la compañera, por la infraestructura. ¿Por qué? Porque aquí está la carretera. Entonces, la carretera nos están dando los principales crecimientos. ¿Por qué? Porque la carretera es lo que nos va a dar un flujo hacia los servicios y hacia todos los componentes que necesita la ciudad para urbanizarse. Y bueno, esta es la zona de Coatepe. Entonces, pueden ver aquí el crecimiento se está dando de una forma, pues ya, bastante explosiva. Ahora, este crecimiento de la marcha urbana, ¿cómo es que se da? Bueno, aquí se están incorporando asentamientos. Estos asentamientos pueden ser regulares o irregulares. Y dentro, se están incorporando entre la ciudad formal, lo que tenemos en el centro. Pero este es un proceso complejo que toma tanto en trámites como en tiempo un promedio de 20 años. Es decir, se vienen los asentamientos, se establecen, pero para que se conformen con una zona urbana, llegan a pasar cerca de 20 años en promedio. ¿Por qué? Porque se les tiene que dotar de servicios, se les tiene que dotar de infraestructura, se les tiene que dotar de vida de comunicación, etcétera, etcétera. Y de aquí, un punto muy importante que también ya se mencionó aquí, la tenencia de la tierra es muy importante para la producción de los servicios. Cuando el ejido era ejido, obviamente no se podía dotar de infraestructura. Ahora que ya se vinieron los cambios con las reformas a la Constitución y el procede de regulación de la tenencia de la tierra, pues bueno, los ejidos dejan, algunos conservan la temperatura de ejido, pero bueno, ya cada quien tiene libertad sobre sus propios terrenos, pues bueno, eso ya está cambiando. Pero aquí la pregunta más importante es, ¿cómo anticiparse el proceso de pérdida de áreas verdes de tal manera que durante la urbana existencia se considere su provisión? Porque llegan los asentamientos, quitan los recursos naturales de la vegetación, siguen los nuevos asentamientos y después se manifiestan pidiendo la provisión de áreas verdes. Cuando las tenían, las quitan y después las vuelven a pedir. O sea, como que no tienen lógica, ¿no? Entonces, hay que anticiparse a ese proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que estudiarlos. Estos estudios son parte de, como les digo, de varias investigaciones que se han realizado. Y bueno, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos disponibles. Aquí tenemos los sistemas de información geográfica, que son una herramienta muy útil para poder determinar cómo es que se va dando el crecimiento, predicciones, y qué es lo que podemos hacer ante estos retos que se nos imponen. Bueno, aquí tenemos el crecimiento en los 70 de la ciudad de Jalapa, como este, en los, en, bueno, perdón, en la época de la colonia en 1700, 1800, y cómo aquí se va dando el crecimiento más grande a partir de los 90 y hasta llegar al 2007, que son los datos que teníamos disponibles en ese entonces por parte de México. Entonces, está creciendo. Aquí tenemos en amarillo, que se alcanza a ver un poquito, a su lado, todo lo que son tierras ejidales. Y casualmente, todo lo que el crecimiento está dando sobre terrenos ejidales. Entonces, ¿qué nos provoca? Que haya asentamientos, pero que no tengan la característica del desarrollo urbano, sino que simplemente queden así en asentamientos, ¿no? Y como se ve la tendencia, pues, esto sigue creciendo hacia el subcuro oeste. O sea, la zona del encero, la zona de Miriam Zapata, la zona de las ánimas y demás. Bueno, entonces, ¿estas herramientas a qué nos van a ayudar? A la gestión integral de los recursos naturales. Recuerden que para tener un desarrollo, nosotros tenemos que tener cuatro componentes principales, que son el desarrollo humano, que eso se ve a través de la educación, etcétera, etcétera. Calidad de vida, que se ve a través de los servicios, vivienda, oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Manejo de los recursos naturales. Es muy importante, o sea, tenemos los recursos, tenemos estos sistemas muy importantes, sistemas lagunares y demás, que hay que saberlos cuidar y manejar. Y el apoyo externo. No podemos ver el desarrollo si no tenemos estos cuatro elementos en su conjunto. Desafortunadamente, para estudiarlos, solamente vamos a tocar una pequeña parte sin dejar de lado los demás. Pero bueno, entonces, esas herramientas nos van a ayudar a diseñar estrategias que permitan evitar la pérdida de los servicios inventales que ofrecen las áreas verdes. Pero para ello necesitamos la activa participación de los sectores públicos, privados, así como la acción social de los ciudadanos. Entonces, a esto si le agregamos el panorama futuro que se viene a través del cambio climático, donde los veranos se van a hacer más largos y más secos, pues bueno, tenemos que crear zonas de confort, de resguardo, para que la gente pase más tiempo, sobre todo en los sitios que tienen alta densidad urbana. Y después vamos a hablar acerca de las áreas verdes, tanto privadas como públicas. Entonces, aquí les decía, una de esas herramientas es aquí un mapa que se generó de la probabilidad de urbanización. Aquí se tomaron en cuenta servicios, infraestructura, la inclusión de carreteras y todo eso. Y entonces, ¿dónde tenemos la probabilidad más alta? Obviamente, sigue aquí en la periferia. Lo que está marcado con rojo más intenso es donde está creciendo más la ciudad. Y aquí, bueno, se sigue viendo las tendencias que me hace pata. Aquí hay algo muy interesante. Hacia acá arriba, hacia el noroeste, el crecimiento se está deteniendo, pero ¿por qué? Por las barreras naturales que existen. Es decir, las barrancas, cañadas y demás están entiendo el crecimiento urbano. Entonces, ¿el crecimiento urbano a dónde se va a ir? Para este lado, hacia el sureste, precisamente. O hacia las zonas ejidales de la parte del noreste. Entonces, pues bueno, esto es una parte importante que tenemos de las probabilidades de crecimiento. Bueno, ya pusimos en contexto más o menos lo que tenemos que estudiar. Entonces, para eso nos propusimos el objetivo, viniendo del tema, determinar el estado que guardan las áreas verdes y la vegetación en la zona conurbada de Salamá. Y conocer la actitud y comportamiento de los habitantes del tema de conservación y función de las áreas verdes. Es decir, qué es lo que piensan y qué acciones van a tomar al respecto. La sociedad como tal. Bueno, para eso, obviamente, usamos una metodología, a través de un muestreo aleatorio siempre, ustedes lo sabrán, para tener un tamaño de muestra, considerando el último censo de la ciudad de Calapa, con una población total de 457.614 personas, lo que nos da una muestra de 215 individuos que se distribuyeron al azar en 19 comunidades. Estas comunidades son regulares, irregulares, de bajos recursos, en procesos de regularización, fraccionamientos formales, que bueno, ahorita vamos a ver que no son tan formales, y demás. Pero bueno, todo esto tiene una metodología. Dentro de los resultados que se encuentran en esta investigación, resultados generales, vimos que los encuestados, una tercera parte son hombres, otra tercera parte son mujeres, una edad promedio de 40 años. Como les mencionaba, el desarrollo humano tiene que ver con estas cuestiones, porque ahorita tenemos una burbuja de edad que dentro de dos décadas ya va a pasar a la tercera edad, y entonces vamos a tener problemas muy grandes para el mantenimiento de estas personas. Bueno, aquí algo muy importante en el desarrollo humano. Tenemos un nivel de educación, pues vamos a dejarlo en marco, pero bueno, aquí todos estos no tienen estudios, o están en primaria, o están en secundaria, obviamente los datos pueden ser completos, incompletos en marco, pues dejamos así en datos generales, para no abundar mucho en el tema, bachilleros solamente el 20%, y solo el 11% tiene estudios universitarios. Bueno, y aquí las actividades económicas, siguiendo con lo del desarrollo humano, la mayoría de los habitantes de esta muestra, albañiles, otros oficios, montaneros, empresistas, carpinteros, etcétera, etcétera, servicios profesionales, solamente el 15%, incluidos los burócratas, sin que sean profesionistas, ¿verdad? Tenemos un 11% de comerciantes, y otras actividades, como son empleados, choferes, salón de casa, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay una relación muy estrecha, o sea, bajo nivel de estudio, las actividades económicas que se están desarrollando, pues son también así como que, en medio pelo, ¿no? Y tenemos algo muy importante, un fenómeno que está dando, una explicación, sobre cómo está siendo el crecimiento urbano, y estamos hablando de la migración. Aquí nos dimos cuenta que solamente el 41% de la gente que se entrevistó son originarios de Xalapa, o sea, ¿quién ha sido un equilibrio? El otro casi 60% vienen de otros municipios o de otros estados. Ahora, vienen de otros estados, generalmente, Puebla, Distrito Federal, Jalisco, y hay gente que viene desde Quintana Roo. Entonces, son datos muy interesantes, que, bueno, nos da un poquito más para seguir poniendo esto en contexto, ¿no? Respecto a los servicios, tendencia de la tierra y riesgos, vimos que los servicios de agua están en un 70%, luz, por ahí se va, el enlace igual, viva pública, hasta aquí hay un poquito más, contrario a lo que se diga, esto fue lo que se manifestó, y se encontró, y pavimentación, esto es muy importante, es el servicio público más escaso, dentro de la zona conurbada de Jalapa. Y digo, aquí mencionaban ya los muchachos algo sobre los servicios de luz, agua y todo eso que está cumpliendo. Sí existen, sí está casi al 100% el servicio de luz. El problema es que solamente el 75% lo tienen regular, que fue lo que se anotó aquí, los que tienen su medidor y pagan su recibo puntualmente. Los demás sí tienen luz, pero ¿cómo? ¿Tienen luz colgados de diablitos? O en fraccionamientos regulares a través de plantas de luz. O sea, no tenemos un servicio, digámoslo así, municipalizado. Este servicio, el agua anda por las mismas, o sea, sí tienen agua, pero ¿cómo se proveen de agua? A través de pipas, a través de hidrantes, a través de pozos, etcétera, etcétera. Pero el agua encubada solamente es esta proporción. Y bueno, vemos el servicio, que por ejemplo, esta es una foto de un fraccionamiento que está hacia el sureste, no voy a decir su nombre, pero empieza con hobby, termina con mex, y bueno, no tiene luz. Es un fraccionamiento regularizado. Se supone que no tiene luz. La gente se abastece del servicio a través de plantas de luz. Y agua tampoco tiene, se abastece a través de pipas. Y bueno, algo muy curioso, aquí este es el límite del fraccionamiento, que está a cinco metros de una torre de transmisión de energía. Cuando esto viola todas las disposiciones de la luz, porque para tener una línea de transmisión y determinar su espacio hacia un área urbana, se tiene que tomar en cuenta desde la humedad relativa, dirección de los vientos, si hay nevadas, etcétera, etcétera, para que nos dé una distancia. Y aquí está a siete metros. Entonces, desde ahí ya hay problemas, y como lo mencionaba en el caso del señor este, pues bueno, se tienen que ver las cosas que hay detrás de estas incongruencias. Pues bueno, la tenencia de la tierra ya es propiedad privada, más del 80%, sigue mantenido el ejido, y sigue habiendo otros tipos de propiedad, es decir, que son rentadas, son rentadas, etcétera, etcétera. Con la situación legal de estos terrenos, ya el 72% está regularizado, están en proceso de regularización casi un 20%, solamente un 8.100% es irregular definitivamente, pero estos están en proceso ya de regularización, el cual está llevando un promedio de 4.1 años, es decir, de aquí al 2017, ya van a estar regularizados esos terrenos, y ya van a poder hacer con ellos los de secundaria. Algo muy importante, los registros identificados en parte de estos estudios, están relacionados con la ausencia de cobertura vegetal, obviamente, son escurrimientos, la mayor parte, deslaves, inundaciones, y esto es noticia, todas las temporadas de lluvia aquí en los municipios de Jalapa, y bueno, obviamente, se debe a que, a que tenemos un servicio público muy escaso, que es la pavimentación, pero no la pavimentación como tal de llegar y cubrir todo con cemento, sino que se tienen que tomar otras alternativas más amigables, por ejemplo, el adoquinado, o hay adoquine por otro que se llama, que permite la infiltración del suelo, evita escurrimientos, etcétera, y bueno, finalmente lo que tenemos es eso, lo cual origina, lobo en tiempo de lluvia, y polvo en tiempo de seca, obviamente, esto conlleva las explicaciones sobre la salud, y calidad de vida de la población, de hecho, en temporada de seca, con los calores, el pulvo, y aún a las, los gastos investidales, y demás cosas que se pueden relacionar, que bueno, ya no es objeto de este estudio, ¿no? Vimos también, este, lo que es el hacinamiento, aquí, se dice que el espacio es el elemento básico de la vivienda, para la defensa de la personalidad, y el buen curso de las relaciones entre sus habitantes, es decir, que para que tengamos una sociedad, que esté contenta consigo mismo, y de interrelaciones adecuadas entre, la misma núcleo social o de población, pues bueno, tiene que haber un espacio, tiene que haber un elemento básico, no nos puede pasar lo que a las ratas, están unos decimas de otros peleando, por el espacio, pero bueno, en fin, el hacinamiento, hay muchas formas de calcularlo, cada país establece sus normas, pero en este caso, se define como la cantidad de personas, que habitan en una vivienda, por encima de la capacidad de esta, en este caso, aquí el INEGI dice que es de dos personas por cuarto, ya si tienes dos personas por cuarto, ya estás asesinado, bueno, en Bangladesh es de nueve personas, en la India es de seis personas, pero bueno, estamos hablando de la India, que tiene la mitad de la población mundial, en China, pues bueno, hablamos de lo mismo, pero aquí en México, es de dos personas por cuarto, encontramos nosotros, que en primer lugar, existen 4.5 habitantes, por casa, y 3.3 cuartos por casa, lo que nos da una proporción de 1.4 personas por cuarto, es decir, todavía no llegamos a niveles de hacinamiento, pero bueno, vamos en la carrera hacia allá, que volamos, y pues bueno, aquí se pueden ver algunas ilustraciones, de colonias X en Calapa, donde ustedes dan aquí los departamentos, de 48 metros cuadrados, con tres cuartos, casi casi nada más cabe la cama, bueno, aquí el crecimiento que se está dando, la urbanización, pues no de manera, digamos 100% ordenada, ni planificada, porque simplemente se va dando, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, dentro de esta investigación, también se hizo una historia de conformación de los asentamientos, o sea, bueno, ya sabemos que se está dando por la migración, pero bueno, ¿por qué se está dando ese fenómeno? Bueno, la gente está viniendo aquí por oportunidades de trabajo, esa es una causa muy importante. La segunda más importante, porque el terreno fue adquirido a bajo precio, y con facilidades de pan, ¿por qué? Porque en ese tiempo era ejido, se daba con facilidades, o barato, y dejabas esa bronca para después, ¿no? Y ya después, ahora se están regularizando actualmente. Otra parte muy importante, viene en busca de servicios de salud y de educación, es muy entendible, o sea, aquí vienen a ver los hospitales, las escuelas, la misma Jalapa, es un núcleo muy importante, de universidades y centros académicos, etcétera, etcétera. Y bueno, otros llegaron por asuntos relacionados con la familia, es decir, me casé, y me tuve que venir a vivir para acá, o heredé, etcétera, etcétera. Y, una pequeña proporción, vienen por una comodidad, y un mejor clima. Aquí ya se ve la tendencia de cambio climático, mucha gente de Veracruz, de zonas calidas, se viene a vivir a Jalapa, ¿por qué? Porque es una zona templada, tiene su nieblecita, sus temperaturas muy adecuadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando con esto que les decía del desarrollo humano, las oportunidades de trabajo, la gente viene para aquí, finalmente la ciudad sigue siendo un núcleo de atracción por las oportunidades que ofrece. Pero bueno, eso tiene un costo, ese costo se está viendo en el tiempo que la gente tarda en desplazarse en sus trabajos. Es decir, está invirtiendo 51 minutos en promedio para llegar a su labor. Esto implica una externalidad negativa. Es decir, que tengo que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para poder llegar a mi trabajo. Y eso nada más es de ida. Y de regreso a Metano, ya ha perdido dos horas de su vida para solamente llegar a su trabajo. Y entonces, si seguimos con esta tendencia, vamos a tener como es de eficacia. Dos horas para ir, dos horas para regresar, tienes cuatro horas de tu vida al día en el tráfico. Pero bueno, entrando al tema que nos ocupa, esto nada más solo para ponernos en contexto. ¿Qué es el área verde? Se le preguntó a la gente, bueno, para usted, ¿qué es un área verde? La mayoría dijo que es la cobertura vegetal, particularmente los árboles. Todo lo que tenga arbolado es un área verde, ¿no? Sin embargo, una tercera parte, casi, dijo que esta área verde está determinada por su funcionalidad, es decir, por las instalaciones que tienen particularmente los juegos infantiles. Por así, que alguien piense en las criaturas, ¿no? Y esto, obviamente, lo otorga servicios a la sociedad, pero también, particularmente a los niños, los jóvenes, y muy importante, aquí se inicia y se mantiene el tejido social. Pero bueno, más allá de las consideraciones estéticas de la naturaleza urbana, empieza a ser considerada como un elemento integrador entre las variaciones económicas, ambientales y sociales, así como un elemento de identidad y referencia. Esto no lo digo yo, lo dice este señor. Y bueno, aquí se tiene que ver algo muy importante. Si tú hablas de Nueva York, ¿en qué piensas? Central Park, obviamente. Si hablas de Francia, ¿qué piensas? En los, en el, en los, en los celicios, los campos celicios, ¿no? Si hablas de México, ¿en qué piensas? La Cultepec, o la Alameda, o sea, son símbolos ya de identidad. Si hablas de Jalapa, ¿de qué hablamos? Ahí, ahí tenemos ya. Entonces hicieron la certeza, ¿no? Está formando un, una parte de la identidad. Entonces, por eso mismo, integrador, el tejido social, y parte de la identidad, tiene que ser importante, tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, nos dimos a la tarea de mapear, las áreas verdes de Jalapa. Todavía Jalapa tiene muchas áreas verdes. Si se digan, aquí están todas estas áreas verdes. Si consideramos que la vegetación, es el área verde. Y si es muy importante, vamos a ir a la porqué, porque esta nos provee de servicios ambientales. Uno de los más importantes, y poco valorados, es la sombra. La sombra, ¿por qué? Porque va a dar la regulación térmica. Usted va a hacer un fraccionamiento nuevo, donde hay un árbol, y se están asando, y llegan hasta insolados, y andan buscando un arbolito ahí para meterse. Y aquí que los tenemos, es importante cuidarlos. Por eso me parece muy bien este tipo de eventos, para que los tomadores de decisión tomen conciencia de lo importante que es la conservación de estos recursos. Sobre todo porque en esta zona también tenemos un ecosistema muy particular e importante, que ustedes no saben cuál es. Es el bosque mesófilo de montaña, el cual nos provee todas las miemelitas esas bonitas que nos llegan por la tarde, que mantienen una serie de flores fauna endémicas de la región, y demás. Pero bueno, aquí tenemos las áreas verdes de Jalapa. Ahora, ya sabemos que son las áreas verdes. Vamos a ver cuáles son las áreas verdes que están dentro de las viviendas, las áreas verdes particulares, es decir, el jardín que tiene cada uno en su casa. Bueno, aquí es muy importante, más de la mitad no tienen áreas verdes dentro de su casa. O sea, no tienen jardín, solamente tienen concreto. Entonces ahí ya estamos hablando de una afectación en la calidad de vida de más de la mitad de la población que está en Jalapa. De estos, el 48% sí las tiene, pero estas son muy reducidas, son promedio de 27.5 metros, es decir, un cuadrito como de 5 por 5, si bien nos va. Pero estas, curiosamente, no se consideran funcionales. ¿Por qué? Porque se dedican para otros usos. Usan detendederos, usan para hogar de la mascota, usan para tener conflictos, y demás. Entonces no está cumpliendo esa función. Y bueno, en promedio, si dividimos esta superficie entre el barato, población promedio que habitan, nos toca de 6.5 metros cuadrados por persona. Y esto va a ser un dato muy importante y que al rato vamos a hacer referencia a él. No obstante, la gente dice que tiene efectos en su calidad de vida. O sea, a pesar de que tengo jardín ahí todo maltrecho, la gente considera que sí le es útil. ¿Por qué? Por la regulación térmica, es decir, toman el fresco. Y es muy importante, porque ahorita está dando un fenómeno muy importante que son las cifras de calor. Ustedes váyanse sobre la carretera, vayan a los nuevos accionamientos, es un calor terrible, es un horno. Y bueno, también nos da valores estéticos, se ve bonito, y en algunos casos nos da obtención de recursos. Es decir, la gente ahí tiene sus frutales, su naranjita, su níspero, sus hierbas medicinales, su epazote, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como les decía, los recursos obtenidos de estas zonas particulares, de estas cegas verdes propias, son como les decía, alimentos y frutales, del 4%, guayaba, naranja, nísperos, etcétera, etcétera. Un 22% usa la dentro de energía, es decir, utiliza la leña, y no lo esculpo con el precio del gas, cada mes que está subiendo, creo que esta va a ser una opción muy importante en el futuro, un 10% usa para condimentos y medicina, que es su chilito, su estanteate, su ruda, etcétera, etcétera. muy poquitos, pero sí se utiliza para construcción, usan postes, un poquito de palma, etcétera, etcétera. Sin embargo, esas áreas verdes no están desligadas de los animales silvestres, puesto que más de la mitad ha observado su existencia, o sea, han visto tlacuaches, sobre todo muchas aves, muchos cotorritos que nos mencionaban, y llegan en temporada, en Uruguay se han visto zorras, y demás, o sea, zorras de fauna, sí, luego, luego, oye, risas por ahí, muchachos, bueno, esto demuestra que las áreas verdes urbanas, además de tener una función estética, el orden de recreación y esparcimiento, también puede colaborar en la producción de recursos, no solo para los grupos humanos, sino para los animales también, o sea, ahí van, toma su rutita, llegan, tomen, etcétera, y me gustó esta foto, porque a mí me gustó, el área verde de este señor, pues ahí tiene una papaya, o sea, finalmente la conserva dentro de toda esta cama, y pues bueno, es una foto muy curiosa, ¿no? Bueno, sin embargo, el 51% que no tiene esas áreas verdes, se le preguntó, bueno, te gustaría tener un área verde, el 97% dijo, que sí es importante contar con esas áreas verdes, ¿por qué? Porque probé el esparcimiento, tienen un pequeño espacio para el deporte, muy importante, promueven la convivencia y la socialización entre el núcleo familiar, es decir, llegan los invitados, la carnita asada, vamos a tomar el fresco con la abuelita, etcétera, etcétera, y aquí se van dando las relaciones sociales que van compactando, que van dando identidad a lo que son las ciudades alateñas, proveen de servicios ambientales y proveen de valores estéticos, ¿no? O sea, si es muy importante, no las tienen, pero consideran que sí son importantes, pero bueno, ya vimos las áreas verdes, digamos, particulares, los jardines propios, pero ahora vayamos a un problema mayor, el área verde como espacio público, es decir, canchas, parques, jardines, etcétera, etcétera, menos de la mitad dice que sí existen estas áreas y que están disponibles para ello, pero la superficie es en promedio de casi mil metros, es decir, como 50 por 20, es lo que vendría siendo una cárita reglamentaria del fútbol, no lo sé, pero de aquí, más de la mitad no tiene esos espacios públicos, y lo que denota es una necesidad de los mismos, bueno, aquí se puede ver, en este camioncito, pues se usó como un área verde, aquí están los jueguitos, no se acercan nunca a la red para la villa, se protegió, etcétera, etcétera, pero bueno, si lo comparamos nuevamente en el número, el espacio por la cantidad de gente, estos son insuficientes, ¿por qué? aquí tenemos que ver las recomendaciones a nivel internacional, aquí la OMS nos dice, que la recomendación es de 9 metros por persona, de área verde, bueno, es una recomendación pues bastante moderada, porque por ejemplo aquí el plan regional de Nueva York, recomienda que lo óptimo son 11 metros cuadrados, el London Couty Plan, dice que 19 metros cuadrados, el plan de extensión de paréntesis es 17 metros cuadrados, o sea, esto habla del nivel que tienen estos ciudadanos, ya más desarrolladas, la importancia que le dan al espacio público, y bueno, aquí no se notaba muy bien, pero nos vimos atrás de mapear los espacios públicos de Jalapa, y aquí están todos los parques y jardines, etcétera, etcétera, de uso público, aquí esto por ejemplo es la más grande, y ustedes saben cuál es, es el parque Natura, y bueno, yo creo un acierto de la administración pasada, en formar un área verde para esto, aquí obviamente aquí tenemos los lagos, la zona UV, esto es el Mancuintepec, supongo que esto es el Aya, y demás, entonces, fíjense la cantidad de población que tenemos en todas estas áreas urbanizadas, y las áreas verdes que tenemos, ¿no? Ahora, tenemos esas áreas verdes, pero bueno, hay que ver qué tan accesibles son para la gente, aquí sabemos que los parques son más que espacios creados para la recreación y el campo libre, son lugares con altos niveles de apertura, donde surgen, construyen, y comenta muchas interacciones urbanas, ¿quién no ha ido aquí a los lagos a ver los bailes, las obras de teatro, a pasear al perro, a llevar a los niños, a pasear a la mascota, a pasear a la novia? Entonces, esas son partes de las relaciones que se están dando con la comunidad, porque en vez de una muchacha bonita, tiene un perrito y dice, ¡ay, qué bonito perrito! Entonces, ahí empiezan a darse todos estos tipos de relaciones que van conformando la identidad caractriña, pero bueno, para que cumplan su función, tienen que estar accesibles al colectivo social, o sea, no puede tener nada más una área verde, y ya, o sea, tiene que ser accesible para la comunidad, entonces aquí nos dimos cuenta, y nos pusimos a investigar la influencia en los espacios públicos, y estos van a estar determinados por su tamaño. Entonces aquí, todas estas áreas de los espacios públicos que ya habíamos mapeado, determinamos cuáles son de 2 a 10 hectáreas, y determinamos cuáles van a tener una influencia de 800 metros de radio, a los mayores de 10 hectáreas, van a tener una influencia de 1.600 metros de radio, es decir, la más grande, por ejemplo, en la parte natura, su influencia, está todo esto, que no se distingue muy bien por los colores, pero bueno, aquí se está, estas chiquitas, por ejemplo, los lagos, que es un poco más pequeño, pues su influencia está un poquito más determinada. Entonces si fijan, los espacios públicos que están aquí, los parques, cabrines, etcétera, etcétera, su área de influencia, y esta área negra, esta área negra que es la gente que se queda sin tener acceso a ese servicio. Entonces aquí necesitamos de la acción, de la colaboración, de los tomadores de decisiones, a través de la utilización de estas herramientas, y la vinculación con los investigadores y académicos, para ver qué se puede hacer en estos núcleos. O sea, y si no estuviera el parque natura, esto también sería negro. Toda esta gente no tiene acceso a los parques y jardines. Entonces, ¿qué hacemos? Dijimos, no, pues bájale. Entonces ahora, mafean las áreas verdes, parques o jardines, con una función más local, menor de 2 hectáreas, y ponen una influencia de 400 metros de radio. Entonces aquí están estos parquecitos, canchitas que están ahí en la colonia, y que bueno, por una parte también decidieron tejido social, tienen unas funciones, etcétera, etcétera, pero en fluencia, estos siguen teniendo, más de no siguen teniendo, acción fuera de sus jardines. O sea, por más que bajemos el nivel, estos no van a tener acceso a esos jardines. Entonces aquí se tienen que tomar acciones, y considerar la apertura de situaciones como esta, de la administración pasada, para esta zona, para tener una situación de igualdad y de equidad, en el uso de este, de este bien, que son los jardines y su público. Bueno, entonces, como no los tienen, se les pregunto, pues, ¿para dónde vas? ¿O qué haces? Aquí el 69.4% dice que va a otros parques, el otro 30% de pronto se queda en su casa. O sea, no se esfuerza. Aquí van en un promedio 2.5 veces al mes, es decir, una vez cada 15 días, salen al parque, y eso por los niños, en la mayoría de los casos, ¿no? Se tienen que desplazar, generalmente lo hacen en carro, a pie, en camión, y vienen un promedio de media hora, para llegar a esos parques. O sea, ahí ya están, teniendo una externalidad negativa, es decir, tengo que pagar para disfrutar de un servicio que podría estar ahí a mi alcance. Y tengo que meter tiempo, media hora, y dinero, lo que valga el pasaje, la gasolina, etcétera, etcétera, para poder disfrutar de un espacio público. Y bueno, ¿a cuáles parques se van? Principalmente a los habitados en el centro de Jalapa. ¿Cuáles? Los lagos, este, ¿cómo se llama? Los de cajetes, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, se les preguntó, ok, vas a estos espacios, pero, ¿qué es lo que necesitan para que sean más funcionales y se adapten a tus necesidades? Bueno, para empezar, el 80% dice que hay que incrementar los juegos infantiles. Siempre se piensan las criaturas. Eso siempre. Esto es algo muy, muy, muy loable de la sociedad Jalapa. Siempre piensan en los niños. Y si pensamos que los niños son los hombres del futuro, los que se van a formar ahorita, creo que esto es algo muy importante que se tiene que empezar a planear desde hoy. Bueno, tienen que tener instalaciones deportivas, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente esto da lugar a ejercicios. Y bueno, ustedes saben que México es el que tiene el lugar número uno en la obesidad infantil. Entonces, si acercamos a los niños a pasear un ratito al parque que estuviera cerca, entonces, bueno, se podrían prever muchos problemas de salud pública de mañana, ¿no? Bueno, algunos sugirieron zona de picnic, algunos mayor cantidad de árboles, porque sí están ahí los parques y todo, pero, pues, hay que meterle más ondita, ¿no? Entonces, bueno, estas son las percepciones que nos dio la gente dentro de este estudio. Y bueno, el 52% más de la mitad que no tiene acceso a parques y también de uso público, la parte negra que veíamos, estos nos dicen que sí son necesarios, ¿por qué? Por la creación y el espacimiento de los niños. Volvemos aquí con los niños que son los hombres del futuro. Para deporte, que es muy importante, decían, es que, hagan las gestiones para que apongan un gimnasio al aire libre. Bueno, socialización y convivencia entre vecinos y familiares, aquí se empiezan a dar esas relaciones que ya se identifican y son importantes y obviamente aspectos positivos al ambiente. Aquí puse esta foto que, bueno, no se ve muy bien, pero es la laguna de Casablanca. Este es un ejemplo muy importante, ¿por qué? Porque la laguna de Casablanca hace varios ayeres, varios años, se quiso hacer un fraccionamiento y rellenarla, lo cual hubiera sido un error garrafal. Afortunadamente, ocupó la prudencia y se iluminaron, no lo hicieron, y bueno, se hicieron acciones al saneamiento y todo, y veanla, ahora es una laguna y reconocerla como estaba en años pasados y bueno, se están haciendo estudios para habilitarla, para que tenga una función como espacio público, poner una ciclopista o pista de correr, algunos cosas y martines, y demás, lo que dé el espacio disponible, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Y bueno, dentro de ese ejemplo, pues bueno, la propuesta de Cinturón Verde, la cual ya ha sido muy comentada, etcétera, etcétera, pero bueno, no está en nuestras manos, nosotros simplemente podemos colaborar con lo que es el mapeo, etcétera, etcétera. Si tenemos, miren, con la vegetación que tenemos aquí más alrededor de Jalapa, se puede pensar en un Cinturón Verde, habrá que ver los mecanismos de cómo logramos, es ahí el verdadero reto. Pero sin embargo, dentro de ese Cinturón Verde tenemos un ecosistema muy importante, que ustedes ya conocen, es el bosque mesófilo de montaña, entonces, esa alberga plantas y animales endémicos, es un ecosistema tan importante que solamente es, creo, menos del 1% de los ecosistemas a nivel nacional y entonces, es más que una responsabilidad, es una necesidad de conservarlo y emitir acciones políticas públicas o como se llame, para poder lograr su conservación. Bueno, aquí ya se les digo, bueno, ¿por qué es importante el espacio público? Bueno, aquí, la mayoría, la inmensa mayoría dice que mejora sus condiciones de vida. O sea, ahí estamos de acuerdo mucho. Seguimos, porque representa lugares de representación y es para los niños. Se convive y es un lugar adecuado para la socialización. O sea, aquí se puede echar novia a gusto, echar la cascadita con los amigos, etcétera, etcétera. Es un buen lugar para ejercitarse, previene la vacancia y la delincuencia que es muy interesante. La mayoría no lo veo así, pero si pones a la gente a ocuparse en otras cosas en vez de que esté pensando baterías, pues puedes llegar a tener este efecto, ¿no? Y lo menos importante y curiosamente es de que se vea bonito. O sea, el chiste es de que tenga un lugar donde los niños puedan vivir y tener actividades, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos estos patos de comercio público. Pues esta foto porque aquí curiosamente los nuevos traccionamientos ofertan como que con áreas verdes. Cuando era un cafetal, lo tiran todo, lo cubren de cemento y después empiezan a sembrar. O sea, ¿usted cree que se puede disfrutar de esta área verde que sea funcional? Tampoco los árboles vayan a todos maltrechos y pues bueno, intentando sobrevivir. Pero bueno, esperemos que con el adecuado mantenimiento y demás el día de mañana sea un área verde. En fin, a manera de conclusiones. El estudio de las áreas verdes en la ciudad de Jalapa ha sido ampliamente abordado. Es decir, no es un tema nuevo, ha tenido muchos estudios, se ha abordado de forma multidisciplinar desde todos los ámbitos posibles. Pero el problema aquí es que no se ha dado la vinculación adecuada con los tomadores de decisión. Es decir, los científicos, investigadores, seguimos en la torre de Marfil y los demás pues siguen andando. Tenemos un problema muy particular en la pérdida de áreas verdes en la periferia de la frontera de Jalapa. Es decir, están perdiendo las áreas verdes que están en la periferia. De aquí, de continuar la tendencia actual de crecimiento urbano que se ha dado sobre los remanentes del bosque mesófilo de montaña, que es 9.30 kilómetros cuadrados y las áreas agrícolas están alrededor. Estas están en riesgo de desaparecer en 20 años. Y finalmente, bueno, las áreas verdes provienen de recursos, representan el bienestar de la población y aumentan el tejido social. Y el desafío es mantener y de ser posible aumentar la disponibilidad y acceso equitativo de las áreas verdes a través de una real inclusión en la planeación y en las políticas públicas. Y pues, de mi parte, eso sería todo lo que tendríamos que comentar al respecto. Y pues, ahorita me darán lugar a la siguiente sesión de preguntas y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos